Yo vivía en el municipio de Tarasantioquia, trabajaba en una finca de mi papá. Desde niño siempre he estado en el campo. Tenía 16 años cuando me asidenté en una mina antipersonal. El trama ha sido representativo. En las últimas décadas en Colombia, particularmente en Antioquia, donde se ha concentrado buena parte del conflicto armado que vive el país en los últimos 50 años. Y una de las manifestaciones de ese conflicto ha sido el uso indiscriminado de minas antipersonal, de artefactos explosivos improvisados o de municiones de guerra sin explotar. Particularmente en este territorio se producen el 22% de las víctimas al año en Colombia. Teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país del mundo con víctimas de minas antipersonal. Y en ese orden de ideas, el departamento de Antioquia es el que más víctimas genera. Y el uso de artefactos explosivos improvisados ha sido particularmente intenso en esta región. El más del 90% de los accidentes se producen en zonas rurales apartadas de los centros urbanos, lo cual dificulta más aún la atención de estas personas, puesto que no se conoce del accidente muchas veces horas después de que se produce. Luego de esa atención, estas personas deben retornar a sus hogares y ahí empiezan como su segundo problema, su segundo vía cruz, porque deben convivir con su discapacidad el resto de su vida. Es decir, no solamente son ellos los afectados, sino su familia, su capacidad de producir, su capacidad de rehabilitarse. Desde ese momento el cambio de vida mío fue muy drástico. Fue como volver a nacer. Ya había que empezar una nueva vida. La ciudad de Medellín dura dos meses en el hospital. Yo no quería aceptar. O sea, yo no podía saber que yo estaba así. Y no, pues, duré un año que yo no salía de esa. Al año dije, no, pues, ¿para qué? O sea, esconder mi discapacidad no puedo. Y si sigo así es una enfermedad para mí. Esto, ¿quién sabe dónde me va a llevar? La evolución era demasiado. Pero dije, no, esto no puede seguir. Comencé a estudiar, a rehabilitarme de todo. Cuando yo ya manejaba la calle solo, comencé a hacer deporte. Comencé a estudiar sistema. La lectura brailler. Comencé a estudiar el abaco. Que quiere aprender muchas cosas. Quiere estar muy pendiente de la tecnología. Tiene un celular de esos con el programa de ese que uno va hablando y le va hablando. Entonces, él vive muy comunicado de WhatsApp y todo ese medio. Y sí, le gusta mucho aprender, le gusta mucho salir adelante. Es un chico muy juicioso en todos los sentidos. Y también le gustan mucho los jugos que yo le hago. El plan de ciencia, tecnología e innovación se conecta de muchas maneras con el proyecto Telemago. La genérica, la más importante para nosotros es que el plan y lo que nosotros desarrollamos involucra que nuestros problemas sociales más apremiantes deben ser nuestra prioridad en las órdenes de generar innovación. Ese es el primer punto importante. Nosotros hemos generado que innovación solo hay una. Y es la que soluciona el problema. No hay que la tecnológica, la tecnológica y la social. Para nosotros solo hay un tipo de innovación, la que arregla problemas. Y por eso tus problemas sociales más apremiantes deben ser tu prioridad a la que enfoque la mayoría de los recursos de innovación. Un proyecto de este estilo, pues indudablemente tiene un impacto social muy importante y debe estar en nuestras prioridades. No solo por lo que afecta hoy a nuestra región propiamente en Antioquia, lo que afecta en el país, sino que el significado que puede tener en el mundo. Entonces, es claramente un proyecto bandera cuando se trata de escoger esas prioridades que nosotros tenemos que tener. Y segundo, porque queremos que haya un proceso sostenible. O sea, que las innovaciones no sean asistenciales, sino que en realidad genere una sostenibilidad que le permita mañana a eso seguir solucionando el problema sin que requiera ya de los fondos que se generaron en la investigación, en la parte inicial. Telemap también cumple ese objetivo en el sentido de cómo un proceso global que tiene muchas aristas, desde la parte cultural hasta la parte tecnológica, se pueden integrar en una solución que sea sostenible en el tiempo y que mañana permita a algunas personas solucionando el problema, también hacer negocio, porque eso es la innovación, generar un valor que sea medible en el mercado, pero que lo haga sostenible para mantenerse. Entonces, desde ese punto de vista, Telemap es un proyecto emblemático de lo que en Medellín estamos queriendo hacer con innovación. Digamos que una cosa es Ruta N como corporación y lo que hace con sus programas transversales en toda la ciudad, otra cosa es el complejo físico en donde se ubica. Los edificios no hacen innovación, sino que cuando uno empieza a hacer innovación, pues requiere una infraestructura física adecuada. El programa Telemap viene trabajando aproximadamente unos ocho años, donde una de las bases de su creación fue apoyar a las víctimas de minas antipersonal desde el terreno, desde el sitio donde ocurría el evento, apoyar tanto a aquellas personas víctimas civiles o militares que tengan un acompañamiento desde el sitio hasta llegar al hospital y en el hospital brindar un apoyo a los médicos que prestaban este servicio. Esta herramienta mostró con el tiempo la gran utilidad dentro del personal de salud, aparte generaba un registro de la atención, lo cual respalda a nivel legal. La respiración del paciente, ¿cómo la ves? ¿Se ve respirando normal? ¿Se ve respirando con dificultad? Poder asistir remotamente desde el terreno a la víctima con las consecuencias que eso tiene, porque ese es como el punto más crítico de la cadena de atención. La persona que acompaña a la víctima o que la encuentra primero debe tener algún tipo de habilidad que le permita resolver con medios simples los casos que sea factible resolver en el manejo de la víctima. Con el tiempo, el programa FRIDA apareció en nuestras vidas, acá en la Universidad de Antioquia, nos presentamos, donde hacíamos la propuesta en el tema de teleasistencia domiciliaria, o sea, ya la víctima de mina antipersonal en su casa recibió un acompañamiento durante su recuperación y rehabilitación, de forma de que nosotros hemos encontrado que estas personas con el tiempo quedan aisladas de la sociedad, de su casa, de sus familiares, o a veces tienen inquietudes, o a veces ni que asisten a la rehabilitación. Entonces estamos buscando por medio de esta herramienta y de este desarrollo es generar ese acompañamiento, pero también ver la evolución de esa persona en el tiempo, desde que sufrió el accidente hasta el día de hoy, y también ver con el tiempo si este acompañamiento impacta a nivel de salud, porque también lo que buscamos es que soluciones y ayudarles como a ese apoyo dentro de nuestro mismo sistema de salud, que sabemos que es un poquito complejo, y sobre todo para personas que están en zonas rurales, porque casi siempre las víctimas están fuera de ciudades principales o capitales, entonces buscamos es como que esas que están más alejadas puedan tener el acompañamiento de nosotros. En la primera pantalla se nos arroja el cuerpo de la víctima, mostrándonos cuáles han sido las afectaciones que ha tenido, para poder ver gráficamente cómo está siendo la evolución de este paciente, y cómo es el caso puntualmente. A nivel del beneficiario, la herramienta de teleasistencia ayuda en diferentes momentos. Uno es como cuando estoy en casa solo y tengo alguna inquietud, o me pasa algo que nunca me había pasado, poder llamar y consultar. Otro que siento una crisis que a muchos de ellos en ocasiones les pasa, y tampoco entienden por qué les sucede o una inquietud de su medicamento. Las pedidas también hacerle como una especie de alertas, que buscamos más adelante generarlas, de forma de que eso le permita al grupo consultor el poder estar como haciéndole esos seguimientos. Ahí lo que buscamos es más como la compañía, porque hemos encontrado que las víctimas de minas antipersonal, algunos, no todos, se aíslan de su vida social y de muchas cosas. Lo que queremos es volver a recuperarlos a ellos, a su entorno. El programa de teleasistencia es muy chévere. Se siente uno como acompañado y ve que no está solo y lo están apoyando. Y es muy bueno uno tener ese positivismo y también que se sienta acodijado por algo. Buscamos contar con un desarrollo tecnológico, básicamente software, que nos permita tener caracterizado a la víctima con todo lo que le pasó, con los efectos que produjo la onda expansiva, no solamente desde el punto de vista físico, sino psicológico, su entorno social, su entorno familiar, de manera que la víctima pueda conectarse con el medio que le rodea, mantener un contacto con las entidades que le están prestando asistencia, no solamente asistencia en salud, porque puede ser también asistencia legal, acompañamiento, asesoría, recomendaciones, seguimiento a terapias, o sea, adherencia terapéutica y otra serie de necesidades que las víctimas tienen en el día a día porque es su discapacidad de por vida. ¿Qué buscamos? Que no le pregunten al paciente nuevamente las cosas, sino que la persona cuando llama se busca que se active y que sea lo primero que vea el especialista o la persona que esté o el auxiliar o el personal de salud que esté detrás de la teleasistencia y que pueda mirar y llamarlo por su nombre, porque eso también buscamos, que sea una atención personalizada. Con Handicap y el Hospital San Vicente de Paul, que son parte del grupo de los aliados, ellos han hecho un trabajo con las víctimas del hospital desde la parte de atención y rehabilitación y con Handicap desde el sitio donde la persona vive, entonces todo el acompañamiento, rehabilitación, transporte, o sea, el apoyo que ellos le brindan a las víctimas es importante, hay un seguimiento permanente. Seguir nosotros para adelante, que la vida sigue y no nos ha acabado por un individuo que ha puesto eso y nos ha hecho el daño. Por el trabajo que hemos hecho con los diferentes grupos que trabajan en el tema de asesinado y como digamos como algo simbólico que trabajaron con la universidad por todo el tema de que trabajamos con el primer respondiente, la atención en el sitio, el transporte del paciente y como esto da de la mano el conocimiento, porque hay que conocer como qué genera las lesiones. Esta, por ejemplo, que es un garfia, que uno lo ve súper inocente, fue sacado de terreno, es una mina que fue desactivada por un grupo especialista y digamos que de una manera simbólica nos la entregó a nosotros por el trabajo que estamos haciendo durante todos estos más de 14 años, 15 años trabajando. El compromiso hacia las víctimas es no negociable, es el más importante y es el que nos debe mantener siempre la mirada sobre el futuro, porque tenemos un problema considerable, ya es un problema de salud pública, probablemente tengamos que subsistir con ese problema durante dos generaciones más, siendo mínimamente optimistas, si Colombia fuera a terminar el país en este momento se demoraría 62 años, o sea que tenemos trabajo para rato, por lo tanto el programa debe mantenerse con esa perspectiva. Toca la otra parte. Estoy a punto de hacer un delicioso jugo de tomate y árbol. No me gusta estar quieto, uno tiene que, o sea, uno tiene que mostrarse, nosotros no somos, porque nosotros quedamos con una limitación, nosotros no somos personas inútiles, merecemos el mismo respeto que merece cualquier persona, tenemos derechos como cualquier otra persona. Pensar en un proyecto de desminado, de minas antipersona en Colombia creo que es fundamental, por la coyuntura política en este momento que estamos en el proceso de negociación de paz, pero también por el área humanitaria, ¿cierto? El ofrecerle la mejor ayuda y la mejor atención a esta persona que sería vulnerada en sus derechos, creo que tiene que ser una apuesta desde el Estado, desde la sociedad, también desde la administración local. Entonces que una alcaldía ponga los ojos en este tipo de programas me parece maravilloso, trabajar por estas personas que se ven en esta situación de conflicto sin que ellas lo hayan pedido en muchos casos, ¿cierto? Esto siempre va a ser un accidente. Trabajarle a esto implica un camino certero hacia la paz. Ahorita la discapacidad no es, o sea, no es algo que usted sea que se acompleje porque perdió un miembro de su cuerpo, un brazo, una pierna o una vista, ¿no? Yo perdí mis manos, desgraciadamente tengo un mero dedo y no tengo las vistas, pero no es un obstáculo, una barrera que me atajara a mí para ayudar a hacer mis actividades. Mantengo muy feliz, gracias a Dios. Tengo un ambiente muy, o sea, soy muy alegre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.